¿Por qué faltan palabras para decirte? ¿Por qué sobran razones para explicarte? ¿Por qué cuento los días de aquí hasta mayo? ¿Por qué pasa la vida? ¿Y por qué te extraño? ¿Por qué tiemblan mis manos cuando las tuyas Le hacen una caricia de contrabando? ¿Por qué tiene sentido por ti la vida? ¿Por qué tanto te quiero? ¿Y por qué te amo? ¡Llegaste tú! Y contigo se abrieron de nuevo a la vida Mis cansados brazos Llegaste tú Y se fueron los fríos Se acabaron las penas Al calor de tus labios Nació el amor Como nunca en la vida De mis treinta años Como nunca en la vida De mis treinta años Porque con hada compro Lo que tú me has dado Lo que tú me has dado Pero si de algo sirve Lo que he ganado Sin pensarlo Sin pensarlo siquiera Todo lo cambió Por compartir la vida Junto a tu lado Y contigo Y contigo se abrieron De nuevo a la vida Mis cansados brazos Llegaste tú Y se fueron los fríos Se acabaron las penas Al calor de tus labios Nació el amor Como nunca en la vida De mis treinta años Como nunca en la vida De mis treinta años Como nunca en la vida De mis treinta años De mis treinta años Que hermosura, que belleza, la que tiene esa mujer Su amor me trae de cabeza, de apenas la vi ante ayer Amor a primera vista, es lo que me ha sucedido La flecha ya estaba lista, en el arco de Cupido Cupido se saca un diez, con haberme a mi flechado De la cabeza a los pies, ando muy enamorado Parece que estoy soñando, lo que a mi me está pasando Miro angelitos volando, y en medio te estoy mirando El amor es una magia, es un mundo de ilusiones A todos un día nos pasa, cuando atrapan sus pasiones Cupido se saca un diez, con haberme a mi flechado De la cabeza a los pies, ando muy enamorado Miro angelitos volando Miro angelitos volando Miro angelitos volando Dicen que no te convengo Que porque carro no tengo Y que me falta el porte para ser tu dueño Dicen que eres tan hermosa Y que soy poca cosa Que te mereces a un tipo más guapo Y con dinero Que tienes una lista de pretendientes Que intentan siempre enamorarte Pero lo que ellos no saben Es que estoy hecho a tu medida Y que soy el amor de tu vida En mi encontrarás lo que siempre buscaste Y hasta sueñas conmigo casarte Y es que estoy hecho a tu medida Y me importa hombre no lo que digan Cuando Dios te creó vida mía Sé muy bien que él también te hizo A mi medida Dicen que eres tan hermosa Y que soy poca cosa Que te mereces a un tipo más guapo Y con dinero Que tienes una lista de pretendientes Que intentan siempre enamorarte Pero lo que ellos no saben Pero lo que ellos no saben Es que estoy hecho a tu medida Y que soy el amor de tu vida En mi encontrarás lo que siempre buscaste Y hasta sueñas conmigo casarte Y es que estoy hecho a tu vida Y es que estoy hecho a tu medida Y me importa hombre no lo que digan Cuando Dios te creó vida mía Sé muy bien que él también te hizo A mi medida A mi medida A mi medida A mi medida Un beso chiquitín con un swing Un beso chiquitín con un swing Te agarra Te agarra Muy suavemente Te acaba En un pispás No tiene moral Y es difícil saciar Te gusta Y todo lo das Donde a uno que en México Siempre sale con el truco Del futuro colorado colorín Y se casó Se de sus abrazos Mil placeres Para ver como te puede conseguir Conseguir Si sigues y yo se lo voy a decir Que te canté a mi niña Como vos Cuando guiño yo quisiera Un beso chiquitín con un swing Pon aquí por ahí Un beso chiquitín con un swing Un beso chiquitín con un swing Te agarra Te agarra En un pispás En un pispás En un pispás No tiene moral Y es difícil Es difícil Es difícil Desaciar Te gusta Y todo lo das Te agarra Muy suavemente Te acaba En un pispás No tiene moral Y es difícil Es difícil Desaciar Te gusta Y todo lo das Y todo lo das Y todo lo das Y todo lo das Ya lo sabía 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 Porque con la mirada Tú me pusiste Un telegrama Que me decía Que me decía Destino Tu corazón Domicilio Cerca del cielo Renigente Tus ojos Un texto Te quiero Te quiero Antes de que tus labios me confirmaran Que me querías Ya lo sabía Ya lo sabía Brujo Antes de que tus labios me confirmaran Que me querías Ya lo sabía Ya lo sabía Porque con la mirada Tú me pusiste Un telegrama Que me decía Que me decía Destino Tu corazón Domicilio Cerca del cielo Remigente Tus ojos son Texto Te quiero Te quiero Antes de que tus labios me confirmaran Que te mochabas Ya lo sabía Ya lo sabía Ya lo sabía Ya lo sabía Uyuyuyoy Sepe que yo voy Un baile Me busco una zaporrita Para reponer la entrada Bailo la noche enterita Para reponer la entrada Bailo la noche enterita Déjeme entrar Bailar y gozar Bailando lo veo Me quiero entregar Me toca mi borro No me detengo Bailando muy gorda Yo así me la llevo Déjeme bailar feliz Que me divierto con mi gordita Déjeme bailar feliz Que me divierto con mi gordita Son, son, esenciales Con usted Bailando Hey, 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 hey Dejeme entrar Bailar y gozar Bailando lo veo Me quiero entregar Me toca mi borro No me detengo Bailando muy gorda Yo así me la llevo Déjeme bailar feliz Que me divierto con mi gordita Déjeme bailar feliz Que me divierto con mi gordita Ritmo y sabores Esenciales Música 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 Mi valle Tiene su belleza natural Cuando se inspira el compositor Con sus mujeres tan bellas Música Música Mi valle En tu tierra quiero cultivar Este lindo amor que nace en mi Porque es parte de mi vida Música Música Te traigo De regalo esta dulce canción Que compuse una noche de amor En mi tierra sabanera Música Oh Valledupar Dulce es mi cantar Para ti querida tierra Música 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 Yo regresare a Valledupar Y me quedare en Valledupar Música Música Yo regresare a Valledupar Y me quedare en Valledupar Música 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 No se que mas me dolió al perderte Si tu traicion o no volver a verte Al cambiarme por tu mejor amigo Créeme para mi Créeme para mi Fue como la muerte Conformándome Con solo verte A distancia Y por unos segundos Sé que ya no volverás Y con suerte Estaré A tu lado un minuto Música Mas sin embargo No lo mientas Tu corazón y el mio Fueron afines Por eso te recordare Yo siempre Sin rencor Con un amor ardiente Ma sin embargo No no mientas tu corazón y el mío, se necesitan como la flor al sol Pose marchita y nuestro amor, es el calor que da ese sol Y puro MV Music y los esenciales, oiga Conformándome con solo verte a distancia y por unos segundos Sé que ya no volverás y con suerte estaré a tu lado un minuto Más sin embargo, no lo mientas tu corazón y el mío Fueron afines, por eso te recordaré Yo siempre sin rencor, con un amor ardiente Más sin embargo, no lo mientas tu corazón y el mío Se necesitan como la flor al sol Pose marchita y nuestro amor, es el calor que da ese sol Más sin embargo, no lo mientas tu corazón